¡Buenos días a todos, Chiven Big Boots! Al nuevo episodio de Casa Nostra, episodio ya número 3, ¿no, Miga? 3, 4, 5, ¿no? 16, 17. Bueno, buenos días, Vicent. Encantado de estar aquí otra semana más contigo, vivo. Vivo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La vida es lo mejor que tiene el ser humano. La vida. Eixina es, tío. Eixina es. Pero para vivir una vida completada es que tiene educación. Y ese es el tema que no va a tratar de huir. Bien hilado. En Casa Nostra. Bien hilado, tío. Que ya al final tres podcasts, tío. Uno ya el cap va... Pues bueno, chicos. Os presento muy el tema del podcast de huir. La educación lliria. Y anemos a comentar un poco per damunt, ¿no? Cómo está hoy en día la situación educativa del poble. Quines cosas fallen, quiénes cosas funcionen bé, si es que funciona alguna. Y qué... Y no sé si tienes al respecto, ¿no? ¿Qué podrían dir, Miguel, sobre la educación hoy en día en lliria? Bueno, así una pequeña introducción. La educación, a términos generales, ya no en lliria, sino en cualquier municipio valenciano, español o donde sea. Yo creo que la educación es la base del desarrollo de una comunidad, ¿no? Es importante la formación en los ciudadanos para que sean capaces de contribuir tanto al progreso social, económico y cultural del municipio en cuestión, vaya. Luego, la educación va a influir también en lo que es la calidad de vida de un pueblo. Totalmente. Y su capacidad para enfrentar desafíos y demás. O sea, creo que tener que un pueblo esté dotado de buenas infraestructuras, como colegios. Hay colegios o universidades como tiene Moncada, porque Moncada tiene el Ceucardiano Herrera. ¿Es bueno para que ese pueblo suba tanto en calidad de vida y en el progreso económico y social que contaba? Totalmente, porque no solo se involucra al final. Bueno, porque hoy en día la educación está muy enfocada a conseguir una faena. No hay básicamente en el mercado laboral. Pero en una educación, digamos, tópica, también se corresponde al nivel de seguridad que tienen en el carrer, al nivel cultural de sus habitantes, incluso realmente la economía de la ciudad, porque una persona más capacitada estará, primero, más informada o más capaz para poder prender mejores decisiones, tanto económicas como sociales, temas de política, temas de votos, temas de reivindicaciones que poder plasmar al ayuntamiento o negocios que fundar, también. O sea, que al final es una cosa vital para el desenvolvimiento de una comunidad. No, no, exacto. Y yo creo que, bueno, yo diría, tiene varios colegios, bueno, tiene diversos colegios en el municipio que sí que ayudan un poco a generar este progreso, ¿no? O sea, ahora, ¿qué estarían? El Llopis, el Santana, el Laurona... Exacto, de ahora me dice que tienen de escoles, dos públicas, cuatro centros privados, si no me equivoco, no sé si el Prat también incluís escola, creo que no. Bueno, tres centros serían, o sea, porque serían el... Sí, sí, yo hablaba del centro educativo. Claro, claro. Y después van instituidos el Laurona y el Camp de Turia, y ahora el nou centre, se está construyendo un nou de barracón, o sea, ya vais en la estación. O sea, que al final teníamos hecho un set, set centros educativos per nivel estudiantil, en total. O sea, que está pronto, ya no entrar a trapo, digamos, en la caridad de educación, porque es un tema, con esa semana única, bueno, ahí se n'aniría mucho del tema. Pero el Jiria sí que tiene una cantidad de centros educativos muy alta, pero la cantidad de población que tiene, pero desde el mi punto de vista no se han de ser insuficientes. ¿Por qué? Porque teníamos, digamos, dos centros públicos, que son realmente centros en los que va toda la población. Después este es, ahora vamos a hablar de un nivel básico, ¿no? Tens, pues, que es el Francisco Llopis, la Unión, y... Y que me estén y marmáticos, que no recordé. Y ahí el Santana. Muchas gracias, Sibirino. Sibirino está aquí dándonos apoyo. Sí, sí, pero más. Hoy viene más guapo que nunca, mira que siempre te lo digo, pero hoy todavía más. Es que... Me gusta mucho cómo te han recortado... Bueno, no voy a dar, no, perdón, no voy a dar características porque es todo secreto. Yo creo que el rapado te queda muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que están comentando. Claro, tenéis también dos centros públicos, y las otras son tres centros concertados, ¿no? Y es una situación de que, a veces, con funcionar, todos los puestos funcionan igual, tienes unos centros concertados en los cuales va, a ver, la población de B, ¿no? Sí, mal dicho. Sí, mal dicho. La gente con recursos. La gente con recursos, la gente que diga un bol, trae la imagen que tiene recursos, sobre todo para separarse de la gente que va al público, y el público, al final, tienes una cantidad de población, variopinta, O sea, hoy en día estamos de moda, ¿no? Es el de multiculturalidad y demás. Que no di como a la menroín, sino para el... No, es más, el tema de... El tema de la... Bueno, de la identidad cultural, que estabas comentando, es algo que en los colegios privados sí que se pierde, ¿no? Porque es que, claro, yo no he tenido la suerte de ir aquí a un colegio privado. Pero en los colegios privados, no sé cómo... Creo que tú estarás más enterado, pero sí que es verdad que los colegios privados sí que ofrecen una educación con un enfoque cultural o religioso específico, ¿no? Y quizás sí que hace una cierta pérdida de identidad cultural. No sé si puedes confirmármelo. No sé si eran católicos... Sí, claro, depende un poco, al final, del centro del que estamos hablando, pero normalmente sí que donen una educación muy... Que al final, bueno, la gente que va normalmente se la suele pasar... No se la aprende normalmente en serio. O sí, això depende a nivel individual. Pero normalmente los centros concertados, privados y demás, solo son los centros que se acomenan a otros lugares. Se distingue siempre a la calidad de la educación. Así, normalmente, la distinción es más por la cultura que dan, ¿no? Que suele ser cultura tradicional, católica... Sí, yo creo que es bueno que haya tanto colegio privado y público en Yiría porque da una más diversidad de opciones educativas, ¿no? Y también quien quiera educar a su hijo en una determinada forma o de... Claro, claro, o sea, totalmente. O sea, bueno, la escuela concertada, la idea de verla que se utiliza la escuela concertada es una idea buena. Básicamente, donar como a la iniciativa privada a partir de la educación para poder suplir las carencias de la educación pública. Quiero decir, ahí en el Estado hay que gastarse, bueno, hacer papel y demás para construir un nuevo instituto, que después entraré en el trapo y en el nuevo instituto y demás, pues, digamos, la iniciativa privada, o sea, digamos, esa inversión que construyece la instituto y después se financia en diners públicos, pero, digamos, el Estado hay que hacer toda esa inversión, o sea, que la idea es buena. Pero la base no se sustenta si no, digamos, si no tienes la educación pública de calidad. Porque tú puedes decir, vale, tienes un hecho complementario, pero si realmente te sustentas todo en... O sea, básicamente, la educación pública es para quien no pueda pagarse nada. Y la resta es la educación concertada, que normalmente... Sobre la base tiene que ser mejor, pero mucha gente dice que realmente lo que es es que es como... Un carrer pavimentado, o sea, una vía rápida para puchar en la escala social. No sé si también está funcionando la educación de deberes. ¿Tú considerarías la educación pública iría de calidad? No sé, yo... Si quieres una pregunta difícil, yo es lo que te he dicho, no he tenido la oportunidad de venir aquí a ir a estudiar. No, yo creo que no. No, ¿por qué? Por muchas carencias que tiene. ¿Cómo cuáles? Yo consideraría que... Que tienen más carencias, pero... O sea, ya dicen de banda el tema de además entrar solos en la educación pública, porque es lo que al final yo controlo de haber en ata a los centros públicos. Pensa que tienen muchas carencias y son sobretot por falta de recursos y ya no de voluntad y demás, porque es un poco un cercle, ¿no? Digamos, tú tienes pocos recursos, la gente va a desmotivar a clase, los profesores tampoco pueden dar toda la clase, al final los profesores competentes intenten no venir al pueblo, porque saben cómo es la situación de aquí. Es que quizá son de aquí, también intentan irse fuera, venen, digamos, es que es da un poco igual todo, y ahí tienes un cercle total ambiciosos que no es... es muy complicado e ir. Pero yo pienso que son sobretot carencias de... tanto a nivel de funcionamiento del pueblo como a nivel del potencial económico que tienes. Porque tú tienes dos escoles públicas y dos institutos públicos, las cuales, digamos, la población del pueblo, ¿no? Siempre se intentan aras en tres concertajes privados. Bueno, ¿qué cojonesito? A ver, también, voy a decir, la gente se va a centros privados para no tener que juntarse chitanos y en árabs en clase. O sea, voy a decir... No, 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 o sea, no preocupense yo, pero no, voy casi, pues, a ganar, posarme 10 tintes, a montar en el muy puto podcast, a hacer lo que me digas que es collón, o sea... Bueno, hablando claro y alto, chavales. Yo creo que la gente que nos escucha el DQ y entenderá lo que está. Y la chen que ya no hemos escuchado. El DQ alto. El DQ alto. Básicamente la chen que vas concertada, a mí no de forma consciente o no, no es más mensual a ganar, o porque la familia ha intentado anatar a esos centros, o sea, los padres han anatado a esos centros, o en el subconsciente, el, digamos, el intentar añuñarse de la mugre, lo que se consideren que es mugre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú crees que es un tema racista por lo que se va...? Totalmente, totalmente. O sea, no es racista conscientemente, más de clase social. O sea, no crees que siga tan racista en el fe de... Es que, no sé qué... ¿Qué puede ser? Pero más en el punto de... ¿Qué estigmatización de lo que son, pues, bueno, las clases que tú has dicho, que las considera de... Sí, pensé que... Menos... Más problemáticas o... Sí, es un poquete el... No me recuerdo cómo se dio la paradoja esta, que normalmente, digamos, la gente extranjera está más fácil que sea visible a esa hijina. ¿Por qué? Porque normalmente tienen acceso a pichos trabajos, acaban viviendo en barrios marxinaros, esos barrios marxinaros suelen ser barrios problemáticos, entonces la gente es físico, solen tener menos oportunidades, acaban siendo problemáticos, es como una profecía autocomplida. Pero bueno, tornando a eso, los centros públicos, ¿no?, se acaban enfrentando a la situación que tienen normalmente, la gente... buena... Vamos a decir aristócrata, ¿no? La gente del pueblo de toda la vida, ¿no? Con recursos económicos. Sí, la gente del pueblo de toda la vida, clase mitjana y demás, acaban de ir a ser desconcertados o privados, o incluso ir a ir a estudiar. Y en los centros públicos, ¿qué es eso al quedar? Queda, digamos, la gente que creó en la educación pública del pueblo, que encara cada uno de ellos sea consciente de que ya puede ser mejor o lo que siga. Y la gente con bajos recursos. Y la gente con bajos recursos, o la gente que literalmente no te... si o si le tocan ahora allí. Entonces, a la gente te claves en clases de exemples que n'hi ha en clases del pueblo. Que, a lo mejor, sobretot en el caso del Sant Vizant, porque en el Sant Mical, al ser... al tener la suda población, sobretot de tema de chalets y demás, a lo mejor, té más población de otro tipo de chiles. A lo mejor, más población latina, o población más castellana, de que viven en chalets. Pero vejame el caso del Sant Vizant, sí que te trobes clases que básicamente no n'hi ha ningun valenciano parlant. Solo que preparan ya el tema del podcast, de la nensia y demás, no n'hi ha ningun valenciano parlant, ¿por qué? Porque realmente, la gente del pueblo son dos en clases. Porque la resta de las o a quinta, o lo que siga, han anat a tres centres. Y eso... Está claro que ahí... Es que aquí entriamos más en una desigualdad educativa, d'exclusión social. Claro, o sea, el problema no es la gente que se posa en eches clases. El problema es que tens una base, els professors tenen una base en la que treballar molt més complicada. Perquè n'hi ha gent que a lo millor no sap parlar castellà, ja no sap ni castellà. Es que hi ha gent que ha inclúr-la en el sistema, fer un esforç extra. A lo mejor n'hi ha gent, a més, problemàtica que normalment. En que hi ha gent dos o tres problemàtics en la classe i ja s'estendís a tota la classe i és molt més difícil. Ja, no sé, és que... Tampoc sé decir la solució, però no crec que sea acertat. És que... Me parece, ja des del punto que te he dit una estigmatització, o sigui que ni siquiera das a tu hijo, no sé, a lo que es lo público de tu municipio, ni siquiera le das la oportunidad y ya por tus... no sé, por tus ideales racista o por lo que está estigmatizado. Que ya no es racista que estás que tú lo... por propia voluntad, ¿sabes? Si no es algo que tienes interiorizado. No, claro. Es que... Idemont. No creo que sea lo correcto de... No, pues los dejo ahí apartados y a mi hijo... No, tiene que haber una... Multicultale. Pero un de los puntos también en los que los centros privados tienen más preponderancias que normalmente tienen menos volumen de alumnado. Y eso es un plus para ellos porque, digamos, al tener menor alumnado tienen un control total sobre los alumnos que agafen o no dejen de agafar unas clases fixes y pueden hacer las clases a voluntad. Es decir, vale, yo agafo una clase de 20 alumnos, por ejemplo, ¿no? Y 20 alumnos en una escuela de la pública es un chollo tener 20 alumnos en clase. No, no, una de las repercusiones negativas puede ser la sobrepoblación de estudiantes en las escuelas públicas. El alto... Que no haya barracones, ¿no? Y... Claro, claro, o sea, es que te plantes en unas situaciones de profesores de la escuela que tienen que enfrentarse para los maestros para los maestros y docentes es una cosa... No sé, un espacio reducido debe ser algo totalmente difícil. Yo he tenido la oportunidad de tratar con niños, ¿sabes? Para también enseñarles pues cosas de mi ámbito y... Pues son muchos niños para mí solo y también hay gente... Bueno, hay niños franceses que no me entienden tampoco y... Como que me puedo poner en lugar de los otros de que es difícil pues por descentrarte en los solísimos. si encima no... no entienden lo que tú quieres transmitirles, ¿sabes? No... No están piando la idea. ¿Sabes? No sé, mantener un orden y una disciplina en estos entornos puede resultar un tanto complicado. No, no, y además y además tenés el punto de que así en el poble llena es un poble gran, voy a decir, o sea, voy a decir, es como a través de una ciudad 22.000 habitantes y además le sumes que si damos no tenso a los carencias educativas y así también al ser capital de comarca viene gente de fuera. Vienen gente de fuera, claro. el Turia, ¿no? Creo que agafa gente incluso hasta de... Puede ser incluso aplegar hasta Villar, el arzobispo. Puede ser el caso, el Villar te institúe, pero se puede donar el caso, ¿no? Pues claro, tienes un poble en solos dos institutos públicos porque realmente los institutos públicos son los que tienen más volumen de alumnado, tienen a lo mejor mil alumnos. Los concertancias al final tienen una cosa muy mínima. ¿Cuántas clases erais bueno en el público? A ver, cuando yo fui, claro, logramos a lo mejor comenzaremos en cuatro clases y pues evidentemente a la ESO y dime ¿cuartos de ESO serían tres? Y después vas a chiller, son dos. Pero en Caraycina claro, tienes per curs, tres clases de treinta, son centa lunes per curs. es que es un volumen bastante considerable. Te planteas un centre como el Turia o como la Urona en clases per curs, en la ESO tienes a cuatro encho, cinco enanos, mes FPS o cicles o lo que tengas que 100 o 26 mes, mes bachiller. Es que yo me pongo en el lugar de los docentes y es que debe generar una desmotivación muy grande. Es lo que te estaba diciendo antes. Son unas condiciones desafiantes y muy precarias para... Sí, y bueno, y no le va a entrar después en la calidad de los docentes porque la verdad es que... Es que, sí, pero... Ahí ya se enfende a tu yxis de valor y no me agradaría. Pero ¿hasta qué punto tú podrías mantener la motivación? No, 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 o sea... Que no te quito que te dan parte de culpa porque si tú eres profesor es porque es algo que tú te sale de dentro, ¿no? Es de vocación que no me salía la palabra y al final tú te vas a enfrentar a esas cosas, ¿sabes? Tú no puedes decir rendirte y ir ahí como si contigo no fuera la cosa, ¿sabes? Que, joder, es tu puto trabajo, ¿sabes? Y tú estás ahí porque quieres, nada te obliga a hacer como que estudie, no me sale lo que... una carrera de... para ser profesor que no me sale. Ah, magisterio. Magisterio. ¿Sabes? Que yo entiendo que es difícil, que, no sé, yo creo que tienen tanto culpa en la calidad de los docentes, digo, el docente en sí, pero también, yo qué sé, la administración y que hay tantos daños es que no apoyan a los docentes. O sea, perdón, totalmente, o sea, voy a decir, la educación, o sea, la administración pública obliga al docente a hacer una serie de cursos, a doyar del año, conferencias de demás que son una puta chorrada, porque son una tontería, que normalmente son charlas que realmente no te enseñan nada, pero el docente hasta qué punto se está formando. Para eso. Y nosotros te hablas de magisterio, te hablas también de la ESO. Porque realmente es profesores que, si es verdad, que tú tienes la opción de estudiar y piensas que está bien pensado que si tú haces una serie de cursos, pues digamos, es como que te vas profesionalizando y vas como cobrant más a lo largo de los años, ¿no? Mitjando los cursos que haces y demás. Pues a mí la administración no te posa facilidades para aprender res. A mí para que me servís un curso, que me van a soltar cuáles chorras educativas, de no, es que los alumnos no hay que chillarles. Primo, ya, pues ni habrá profesores en la ESO que tienen alumnes que vienen de centros de menores que a mí mejor se han tirado de casa porque le han pegado a sus pares. O chen que habrá estar en centros de menores o en... Es que es muy fácil lanzar mensajes moralistas de no chilles al crío, no tienes que tener paciencia, vaya, no te jode. Claro, y me haces buen día y después ya eso parlante a mí mejor en... Que no apoyo que se le grite al crío. No quiero que se confundan mis palabras, pero, tío... Y parlante de lliria, que lliria es un poble que per molt que motos así fem apología de no, es que se está andando a la merda. Realmente está bien. Imaginaos que si tú ya te vas a un barrio con la coma o a una zona deprimida de Valencia, lo que siga. O sea, que yo tengo amigas que a la merda andaba a esa clase no para ellos, no para clavarle a ningú, sino para defenderse ellos. O sea, no parlo del poble, pero de gente de Valencia. Claro, o sea, realmente el mestre que en autoridades y de amunt hoy en día está súper mal que diga res o que... Suma, posa, 30 alumnes per clase, incapacidad de posar la su autoridad poca formación porque realmente no te forman. Hay varios casos de alumnos pegando a docentes y que no pasa nada. Y que no pasa nada, es claro. Mira, justo un caso reciente, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero en Les Alfaves de Vétera salió la noticia de que un profesor, pues un alumno, pues le agredió y ya está, y se queda ahí y ya está, sí, es lo que te digo, falta por la administración, un montón de apoyo y... Obviamente no está bien lo que pasaba hace 40 años de que los profesores podían pegar al alumno, no parlo del hecho. Pero no hay que ir tampoco al otro extremo de que cada uno hace lo que le dé la gana y no le puede decir nada al crío. O sea, obviamente hay que ponerlo, tú con respecto, respecto a gente, si no muestran un poco de autoridad y no te digo ni gritar ni agredir porque eso lo condeno totalmente, sino mostrar autoridad de que, digo, no quieres estar en clase, fuera de clase. O sea, pues hoy eso está mal visto. Claro, sí, sí, está mal visto porque cualquier signo de autoridad se ve como algo totalmente fascista. Es verdad, el significado del fascismo hoy en día está tan... Y hay un rebuig. Vale, perdón, ya lo hablaremos. Perdón, perdón. En otro programa, probablemente de otro proyecto. De otro proyecto. Pitido. Pitido. Hoy en día hay tanta por a la autoridad, ¿no? Que cualquier... Tanta por, sí, que cualquier mínimo acta de disciplina se considera... se considera... vejante. Eso vejante vexatoria para el alumno. Pero bueno, antes de... Porque haremos programas de tiempo. ¿Cómo está el estado del sistema educativo en día? O sea, voy a dir... ¿Pensas que está en plan de chat? ¿Mal plan de chat? A ver... Claro, así a modo de un resumen de todo lo que hemos hablado. Por un lado, sí que considero que hay una buena oferta educativa, tanto con colegios privados y colegios públicos, porque al final estás dando una diversidad de opciones a los padres. Sí que es verdad que está mal planteado porque luego al final quien acaba yendo al colegio privado es quien tiene buenos recursos económicos y no se da la oportunidad a gente con menos recursos, yo que sé, con becas... No sé, pienso que también respecto al colegio público es como tú has dicho, hay demasiada sobrepoblación, ¿sabes? Y no te podría decir esa solución porque obviamente yo no soy aquí ningún experto, pero no sé si meter más profesores y poder dividir más clases, tener una atención un poco más personalizada a cada uno que eso es idealizar, o sea, es imposible. Sería en un mundo idílico, pero un poco eso sería un poco mi conclusión, ¿no? Que hay muchas cosas por mejorar sobre todo en los centros públicos de Giria y no sé, en cuanto a la oferta educativa es lo que te digo, sí que pienso que es diversa. Yo vas pensar fa temps que no sé si era una buena de reina idea y demás porque seguramente es muy utópica hoy en día cual sea cual cosa que no interese su tópica, pero era que el propio ajuntamiento financiará mitjançando algún sistema de prácticas o algo financiaran los profesores eso quiero decir tienes un instituto que tienes X places faltan profesores porque a lo mejor los institutos no se hacen y demás pues que desde el ajuntamiento digamos pues vamos a posar unas clases de prácticas para alumnos de magisteria que mientras hacen la carrera puedan trabajar de profesores duendo alguna clase o lo que fuera porque si no tú digamos bajas el rato de alumnos per aula ya no se os parlaba de liria parlaba en un plan en general tu bajas el rato de alumnos per aula porque permitís que se poden hacer más clases en esos mini empleos y además donas preparación a los alumnos porque es una carrera muy bonica pero al final pienso que requerís más preparación porque la gente de magisteria pensé que debería de antes desde el primer momento estar al pie del cañón igual lo que ni a si como pasa en enfermería que desde segundo ya están haciendo prácticas porque es una cosa que al final por mucho que estudies y hagas yo que sé simulacros en clase o sea en clase de magisterio o sea si al final tú no te es lo que te dicen no te pones al pie del cañón y empiezas desde el primer momento a estar en ese terreno como que te sirva de entrenamiento ¿sabes? luego el día de mañana te van a dejar una clase solo ¿y qué? claro claro y creo que eso que al final pues si tú tienes un nivel de madurez o tienes en davant pero pero es que saber saber duro y también otra cosa es que voy a hablar del tema de que o sea lo que has comentado tú de la oferta ¿no? la oferta está ben lliria yo pensé que es insuficiente la oferta educativa porque realmente bueno comenten el tema del nuevo instituto de todos los que estamos haciendo este programa acabemos a ir a este instituto el instituto no está finalizado encara ¿cuánto tenía que estar finalizado? 2010 2012 joder parece el nuevo Mestalla tío literal literal pasa el tema 22 de octubre 2023 o sea el tema ha tardado 11 años en Ferse en un instituto que realmente creo que está incluso si fuera prefabricado porque realmente pases por ahí es como una caja es una caixa sí tío tiempo al tiempo confiemos en que quedará bonito no va a quedar bonito y de un lo peor es que realmente hay una burra de tractat que parlen de que los institutos tienen que ser bonicos porque una persona que va a estudiar necesita una motivación de andar a algún puesto agradable a la vista porque no me estoy inventando yo y es como algo que tienen que aspirar es que antes los institutos se hacen así se hacen en un orden arquitectónico atractivo digamos de forma que todos los elementos que hay en las aulas y la forma de la instituto duguera a que el alumno se sintiera motivado o agrair hasta en el instituto fuera cómodo sí sí totalmente de acuerdo luego vas a la universidad de Valencia y vas a la universidad de Valencia y dices hostia me da caixa sabates tío ¿sabes dónde hubiéramos la estudiación? en la universidad de Salamanca eso sí que es bonito sí sí hombre sí yo por ejemplo en Santiago la facultad de filosofía creo que es o de geografía es un edificio precioso o sea es un pala claro o sea tú estás entrando o sea un centro que en teoría es un un tema de conocimiento y al final pues no tengo tampoco mucho de tiempo para poder comentar todo lo que podrían de la educación es un tema que ahora mismo segmentaremos y reprenderemos en otros programas para aprofundir pero claro tú vas a estás haciendo una cosa que en teoría es seria a mí no me agrada que la educación se prenda en broma o sea porque así en el pueblo es como tú ves como una obligación a ir a la escuela no ves como un día tío te vas a ir a la escuela porque es lo que te está creando como ciudadano no hay ni una te estás labrando tu futuro no hay una una mítica alrededor de de la educación con teoría de haber porque la educación es una cosa importantísima o sea la educación es importante para todo el mundo hasta que de repente te dónes cuenta que realmente no le importa una mierda a ningú pero todo el mundo dice que es importante porque porque tiene que ser importante al sol a l'alumne quina imatge se le da estoy hablando ya de alumnes más la ESO y demás porque ya no a la escuela pues al final es la escuela la nueva escuela es perinércia pero ya a l'institut que ya personas conscient quina validez se le estás donando no sé se le estás donando que es importante te estás formando eso es importante para tu futuro estás como como si fuera una empresa una empresa una empresa un acte de cero y te claven en un cubículo de plastiacero plastiacero Fede sí Fede Plasti porque es para que en plástico solamente no te descalefacción si la test funciona mal les finestres están mal fetes el patio está en dirección contraria donde tendría que estar literalmente una puta cárcel es que se da la impresión de estar en una puta cárcel tal cual tal cual tío y la diferencia de andar ahí y de andar a un puesto que dios es que eso es un templo de conocimiento es un templo porque las escuelas tendrían que ser templos aquí estudiaría Socrates tienes que llegar a pensar eso aquí estudiaría Socrates claro pero es que en A3Jocs tío se gasta esa retórica se gasta el dir no es que en este joc ha estudiado no sé qué y es como o si estoy ganando el matiz puesto que ha estudiado tal de hecho la Universitat de València es como bueno si puede haber estudiado lo que ubica pero no sé si es de collons les aules están mal fetes la taula que tiene que escolió si de estar sentada tenéis caídas joder ya veis que ya veis queridos oyentes que la Universitat de València no nos ha dejado buen recuerdo la mejor opción bueno en la facultad de de traducción estudió Carlos Soler ahora está en el país en Jarmel jugando con Messi claro o sea no ha trabajado de los EU no vale no es buen ejemplo con Messi no ya no está jugar antes antes a ver si los fans del fútbol me van a yo pensé que al final el tema de la educación un poco para concluir este tema un poco este programa un poco agótico porque es un tema muy complejo y pienso que incluso podríamos los problemas futuros diversificarlo y hablar de uno a uno los diferentes temas o comentarlo en un capítulo a mi hora de San Vicente o de San Miquel de centros concertados exclusivamente pero básicamente es un tema muy complejo y pienso que es una herramienta que no se da la importancia en línea porque realmente en el sistema que vivimos es el único sistema el único sistema en el cual puedes solucionar algo a través de la educación no puedes utilizar tres métodos que no sigan a la educación para cambiarlos y es a muy largas y si tú desde ya no le das la importancia ya no quemeréis ni en qué te es la que te que tendré es la que te como base después no hemos podido queixar de que el pobre no funcione y sé que al final muchas cosas vienen desde edad que muchos no tienen la autonomía para poder dir tienes con institutos no sé qué anima a hacer no sé cuantos no sé cuantos pero en muchas veces es una impresión de que sí que se va a ofrecer y no se va muy buena reflexión gracias Miguel de nada Sibilino ¿estás de acuerdo conmigo? ¿de acuerdo? ¿estás de acuerdo Sibilino conmigo? está de acuerdo pues res un programa más un programa más y además pasar bueno que we tienen cosetes en la programación cultural se le han currat we gracias a unos consejos de una muy buena amiga nuestra que hemos edit on trobar recomendable decir que se suscribamos al newsletter de la chuntamé para estar al tanto de todas de las cosas de programación cultural a parte de nosotros sé que somos nosotros somos la vuestra fonte de confianza pero siempre está bien tendré otras otras cosas y bueno vamos a comenzar con la programación cultural ¿de acuerdo? tenemos el 26 de octubre o sea ahora aparece programación cultural después pasaremos programación de deporte el 26 de octubre a la 6 de la esperada tenemos una sesión del Club de Lectura Feminista de las mujeres de las mujeres que existen entre visillos nosotros el otro día se queixaban de que no tenían los actes musicales y ahora de repente tenemos el concert de la Orquesta Sinfónica del Carín y la Orquesta Chove de la Unión en el Teatro de la Unión ahora sale la esperada y finalmente tenemos el dimarts 31 de octubre a las 9 de la nit el Urban Escape Halloween que es una mena de llincana si tengo así llincana de terror que te das que es que es participa intenten superar diferents proves toda la información al referente ya la teniu en yiriachove arroba yiriapuntes d'acord y bueno eso el dimarts 31 de octubre a las 9 de la nit l'entrada es a partir de 12 años y los menores de 14 tienen que acompanyados a un adulto y finalmente lo más importante el dimarts 31 de octubre también fecha temática de Halloween en Jardines patrocinar vernos esos amices festeros de la Puri así que que si no tenéis las vuestras entradas no sé que esteu esperando a comprarles vos recomendarán desde así comprarles si encara queden en algún desfesteros y si no pues imagina que hay en taquilla o al CRPP estindran encara disponibles y ya finalmente passem a la sección de ports que hoy es un poco más escueta que la de la semana pasada tenemos el dissabte 28 de octubre el Líria Básquet contra el Manefont Vila Real a 100 caseta el No Tenim L'Hora os recomendamos que mireu las informaciones oficiales también el dissabte 28 de octubre el 21 de octubre a las 4 de la desprada el Racing Líria contra el Chiva Club de Fútbol y finalmente el domenche 29 de octubre a las 5 tenemos el Atlético del Turia contra el Líria Udé en el campo municipal del Ponte Fusta así que acaba la programación cultural deportiva y ahora esperemos que hacéis disfrutado del programa de esta semana un abrazo muy fuerte a todos y bueno como siempre y como siempre sed felices